Hola amigos como están espero que se encuentren bien hoy en este vídeo no me estarán acompañando un viaje pero no se preocupen próximamente vendrá un viaje a un evento de carros espero y les guste verán que si ahorita nos van a acompañar a la tienda vamos a ir a agarrar las pinturas para pintar mi baño que ya les va a tener una pintadita entonces vamos a agarrar las cosas lo que se requiere brochas cinta y este pero no se preocupen vamos a ir de viaje vamos a ir de viaje no más que calmados calmados que aceleramos un poquito como ven ayer le hice el servicio a mi carro para que estuviera listo para ese viaje ya no vamos a esperar la fecha y nos vamos está en las vegas es un evento de carros y verán que se va a poner bueno también les voy a traer este vídeo no se les olvide compartir para que llegara más gente y lo puedan ver y subir más contenido entonces déjenos saber aquí en los comentarios nada más me gustaría que los llevara y nos vemos nos encontramos en la casa ya agarrar aquí nuestras cositas lo que ocupábamos para pintar nuestro baño entonces ahorita les enseño lo que agarré pero ya listos para pintar este bañito ok aquí tenemos nuestras cosas que compramos ya listos entonces les voy a mostrar lo que lo que agarramos en la tienda así agarré este rodillo esperemos que este tipo de material nos funcione bien no ocupo uno muy grande porque en realidad mi baño no estaba muy grande con este sería más que suficiente luego tiene lugares más pequeños entonces con este está perfecto salió barato no salió muy caro también tenemos una trechadolita para poner nuestra pintura es reciclable entonces vamos a tirar entonces para que agarre algo tan caro está bien para lo que sirve también agarramos estas brochitas nos van a servir para lugares más pequeños esta es de 50.8 milímetros y esta de 25.4 milímetros una pulgada dos pulgadas entonces estas van a servir muy bien para las orillitas lugares que el rodillo no pueda entrar y para no pintar el techo porque no me voy a pintar las paredes entonces aquí tenemos nuestra cinta nuestro tape para proteger lugares que no queremos que se pinten porque hay que mantener todo a su color y pues queremos pintar mayormente la pared y no lugares que no deseabas y pues nada pues nuestro bote de pintura como les decía es un gris un gris clarito si pueden verlo si lo pueden lograr ver un bote está abriendo un bote chiquito aquí porque mi baño no está muy grande entonces prácticamente con un botecito este es más que suficiente no vamos a ocupar más esperamos que ya cuando esté instalado lo puedan ver mejor el tono que tiene porque en realidad es blanco pero el blanco ya me aburrió y que mejor que algo diferente cuando entres a tu baño sientas algo diferente sientas renovado entonces aquí están nuestras cosas y vamos a listar todo para pintar nuestro baño y ahorita nos vemos lugares que no queremos que se que se nos pinten de otro color entonces aquí están nuestros cuadradores enchufes entonces lo que queremos es cubrirlo lo mayormente estas orillas vamos a pintar aquí al lado así es posiblemente pues las quitamos para no nos detallar sería un poquito más fácil para así pintar hasta adentro de sí mismo y quedaría más mejor ahorita vamos a sacar todo lo que no se requiere en el baño para que no nos estorbe y entonces ahorita que le demos una sacada de las cosas que no queremos que se nos pinten vamos a cubrir lugares y nos vamos a listar para luego pintar y ahorita van a ver cómo va el proceso ok ya no más falta sacar unas cuantas cosas más como estas están de aquí para dejar esta pared libre y empezar a pintar vamos a darle una pasadita a toda la pared con un trapito para quitar todo el exceso de tierra de polvo que se le haya juntado para que pintemos como les digo la brocha que agarramos las brochas y el rodillo que agarramos es perfecto para ese lugar de ahí arriba porque como les digo no es muy grande entonces para que agarre un rodillo tan grande entonces con uno chiquito nos alcanza más que bien quitamos este listamos aquí la pared limpiamos ponemos tape en los lugares que no queremos pintar y lo vamos a pasar aquí también porque aquí también vamos a poner bastante cinta para cubrir este lugar de aquí que no queremos pintarlo entonces vamos a tratar de protegerlo lo más que se pueda y así cubrir todo este lado y cuando digo vamos no sé si vamos a quitarlos o no más los vamos a cubrir pero ahorita vemos qué pasa entonces le damos una limpiada a toda la pared y nos alistamos y veamos aquí tiene estos tornillos entonces para que no se nos cayera normalmente poner cosas aquí que no se nos fuera a feer nos quitamos estos tornillos y está listo para remover y la dejamos esta pared libre la limpiamos y ya todo va a quedar listo para darle una buena pintada y estamos viendo adiós Gracias por ver el video. Ok, ya quitamos el estén que estaba aquí, ya va a estar listo para pintar. Ya tenemos nuestro trapito aquí, le vamos a dar una pasadita a toda la pared para quitarle todo el exceso de polvo y así nos agarre mejor la pintura, si no, se nos va a quedar una pintura muy fuerte. Una pasadita con el trapo y quitandremos. Ya le dimos la pasadita con el trapo, ya quitamos todo el agua mayor que se puede quitar de tierra, entonces ya va a quedar listo para darle una pintada. Necesitamos marcar ciertos lugares que requieren. Entonces de aquí los vamos a tapar, los vamos a cubrir bien, los vamos a dejar listos para pintarlos. Entonces de aquí los vamos a arreglar, los vamos a pintar de aquí. Entonces alistamos y empezamos. Este espejo de aquí también lo vamos a remover. Lo voy a cambiar próximamente. ¡Gracias! 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 Entonces sí, ya teniendo todo listo, ya todo estipeado. Ya todo estipado, aquí tenemos unas otras cosas, vamos a empezar a listarnos y empecemos. Vamos a darle. Me encontré esta pintura blanca que tenía aquí ya en casa. Había pintado anteriormente unas cosas de blanco. Entonces esta pintura blanca nos va a servir para el marco de la puerta. Ahorita deje, se los muestro. Nos va a servir para pintar todo alrededor de la puerta. Hasta incluso la puerta, dale una pasadita para que se mire más mejor, se mire más blanca. Todo esto. Entonces, vamos a pintar también esto de color blanco para que se vea mejor. Ya lo demás de color gris. Ya estamos listos, estamos preparados, ya se puede escuchar un eco. Y es porque ya vacía el baño, entonces ya estamos listos. Y pues, más mejor estaba esta pinturita para dejar todo mejor. Ok, ya empezamos a pintar. Ya llevamos un poquito para que ustedes puedan ver la tonalidad que lleva esta pintura gris. Es ya totalmente diferente. También va a reflejar un poco la luz, es lo que me gustó de esta pintura. Que no es totalmente oscura. Le va a ayudar bastante al baño, que se relumbre. Porque ya blanco ya me había enfadado. Entonces, pueden ver aquí la tonalidad que lleva. Va agarrando bonito color. Me gusta empezar por estos lugares porque son los más batallosos, son los más tardados, son los que tienes que tener con más cuidado. Entonces, ya teniendo estos, nos vamos y le damos recio. Pero aquí pueden ver ya la diferencia de colores. Pueden ver, esta bolita chiquita que nos va a ayudar mucho para estos lugarcitos. Ahora sí, agarran su bonito color. Este baño va a quedar hermoso, ya lo van a ver que sí. Ok, el marco ya está listo. Ya lo pintamos, ya pueden ver los dos colores ahí, las dos tonalidades. Se ve mucha diferencia. Ya ven, ¿por qué les digo que es importante la cinta? Yo de hecho, hay una pintadera por todos lados. Pero ya quedó, me gusta pintar los lugares más difíciles, los que son más complicadillos, los que se toman más tiempo. Entonces, ya de aquí en adelante, pues a uno más rápido. Es tanto menos complicado. Todos estos lugarcitos. Pero no se olviden que se viene el viaje a Las Vegas. Vamos a ir al evento de los carros, se va a poner muy bueno. No se olviden suscribirse, compartan este video para que más personas lo puedan ver y para que a la hora de que ya tengamos más personas, miren Las Vegas. Y pues tengamos más likes si les gusta este video. Amigos, lamentable, tuve un inconveniente. Entonces ya no pude terminar temprano. Como veamos, pues ya se me hizo noche. Dejamos la pura ventana pintada. Pero vamos a comenzar a pintar nuevamente. Esperemos acabar pronto. Entonces, empecemos y ahorita nos vamos. Ok, ya empezamos a darle las primeras pintadas. Vamos a empezar por este lado de la pared. No vamos a empezar a pintar todo hasta arriba porque si no vamos a manchar el techo. Y eso lo vamos a dejar del mismo color. Entonces, lo que queremos es darle lo mayor cercano posible para que luego darle con la brocha. Pero este, ya vamos a quedar rápidamente. Se nos hizo tarde, pero ya, ahorita nos tardamos mucho. Como ven, esta brocha está perfecta. Me aguanta bastante. Me necesitan unas dos pasaditas para que nos quede bien. Y se está avanzando rápido. Gracias. Ok, como pueden ver. Ya dimos toda una pasada. No sé si va a requerir de otra porque hay algunos lugares que tienen manchitas blancas. Lo estoy dejando que se oye un poquito. Entonces, ahorita le voy a terminar de dar otra pasada. Estoy dejando que se oye. Ya está todo listo. Vamos avanzando poco a poco. Ahorita acabamos. Como ven amigos, ya casi acabamos. Nos falta pintar la puerta. Ya acabamos todo el marco. Viste aquí ya nos pasó aquí a la puerta. Y ya acabamos rápidamente. Ya se nos hizo tarde. Ya son casi las 10 de la noche. Pero, pues vamos a seguirle. Vamos a terminar aquí. Vamos a terminar de darle una pintada. Vamos a acabar de aquí. Y poner todo para atrás. Pero no sé si ponerlo hoy esta noche. O esperarme que se seque por completo. Y después poner todo hacia adentro. Pero, entonces, ahorita terminamos esta puerta. Y rápido le damos unas buenas pasadas. Y terminamos. Ya no me falta mucho. Me faltaba más cuando empezamos. Pero ahora sí. Vamos poco a poco. Ahí está la desolada. Me termino esto. Vamos, pues que la noche es joven. Y, pues, no tengo nada que hacer mañana. Entonces, le damos hasta que acabemos. ¿Vale? Y ahorita nos vemos. Este, aquí ya terminamos de quitarle el tape. Con la cinta. Ya quedó mejor. Como pueden ver. Así ya terminamos. Ya le quitamos la cinta de este lado también. Y terminarla una pintadita. Ahí quedó más mejor. Déjenme saber qué opinan de este color. Creo que sí le voy al baño. No sé qué color tengan en su baño. Pero, realmente, este color me gustó. Me gusta cómo queda. De un tipo de más de brillo. Ya blanco ya me había aburrido. Entonces, vamos a darle una buena completa remodelación a este baño. Y, pues, no se pierdan el siguiente video. Porque ahí les voy a dejar. Ya como quedó instalado todo. Como que se ve mejor. Porque, como les dije, ya tenemos que cambiar el video también. Ya se lo quitamos. Vamos a poner el estanque que estaba aquí. Y, pues, prácticamente, ya quedó. Y ahora sí, a descansar porque esto sí cansa. Amigos, entonces, ya terminamos. Aquí los veo con este video. Luego les estaré trayendo otro ya con el clip todo finalizado. No olviden suscribirse. Dame su like. Déjenme saber aquí en los comentarios qué es lo que piensan de mi pintura. Si les gustó. ¿Qué más le podemos hacer a mi baño? Déjenmelo saber. Y se los vemos. Y se los traigo en otro video. Entonces, aquí nos vemos. Y nos vemos en otro video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!